Por la quince al sur me voy, me van a ver chicoteado A veces están un señor que trae sombrero de lado No creo que ocupe más información A como me gusta andar en el salado Con orgullo les diré que soy el nieto del mayo También me llamo Ismael y soy hermano del pato Responde por mí, responde por él Si respetan aquí también respetamos Mucho le aprendo a él Todo el tiempo lo ha admirado Llevo en su sangre también Mi valor es mi culcado Para servirle yo soy Ismael Con orgullo digo soy nieto del mayo Suena Puro grupo viaje Hoy nomás Por Gulichi me verán Pues tengo un perfil bajito Pero grande es mi nivel No más por el apellido No soy manchado Me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me creo con humildad Y admiración a mis padres Y aunque hace falta mi papá Aquí voy a recordarles Un fuerte abrazo para mi carnal Y todo el cariño a mi madre En la sangre y en la piel La desciencia está embarcada Con orgullo gritaré Arriba el mayo samada Todos brincamos y estamos al cien Si no copa no más pegue una llamada Compa Dani Compa Ciel Saludos Hoy nomás